¡Suscríbete al canal! 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, fuera. Ya está bailando, ya está bailando. Gracias Fox, no banco, vamos. 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 Oye, nuestra, ¿usted sabe cuál es la canción de Ponchito? No, ¿cuál es? El Shinnayense. ¿Qué, Patiño? ¿Qué? Mire, como yo soy argentina, a mí me gusta la música que tocan los doctores. ¿Cuál es la música? La música que practican los doctores, la opera. Esta no es argentina, esta es tarán. No es opera, es ópera. ¡Ah, chiquito! ¡Sentate, famosada! ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la ópera? Yo, yo sé. La operita es el espectaculito en el que si al protagonista lo apuñalan, en vez de que le salga sangrita, se pone a cantar. ¡Acaa! ¿Qué, Patiño? ¿Qué, Patiño? ¿Sabe cuáles son las canciones de la maestra Canuta y el señor Patiño? ¿Cuál es? Sus ritmos. Ah, sí, ¿segúntel cuál es nuestra música? Ay, maestra, pero sí es obvio. Nada más hay que ver los vestidos. La maestra, su música es, obviamente, el rucanrol. ¿Qué? Porque está bien rucanrol. Y la música del maestro es la música visco. ¡Ruca! ¡Ruca! ¡Es que vuela, eh! ¡Su abuela! ¡Visco! ¡Es música disco, no visco! ¡Era un chiste! ¿No tienen buen humor ustedes? ¿No? Con esas caras ya tenían bastante forma de sobrevivar la vida. ¡Váyanse! ¡Con esas cosas! ¡Eh! ¡Otra! ¡Un chiste! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No me hagan aquí esto? ¿Eh? ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡No, porque si me suelto me caigo! ¡Chistecitos a mí! A ver si le va a hacer chiza a la más greñuda de su casa. A usted lo dice porque su mamá está pelona, ¿verdad? ¿Por qué dices que la mamá del director está pelona? Pues, ¿cómo? Si me dijeron, tú me dijiste. ¡No! ¡No me dijiste! ¿Qué? ¡El maestro era un hijo de la pelona! ¡Ah! 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 Señorito Patillito, no se enoje. ¿No estás oyendo? ¡Ah! ¡Ah! No se enoje, mire! ¿Por qué no nos deja cantarle otra cancioncita de nuestro disquito? ¡Sí! 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 ¡Pero no vayan a salir con otra babosada! ¡No! ¡No queréis! Esta canción es dedicada para ustedes con mucho cariño. ¿Para mí? Esto se llama y está en nuestro disco, Los Timbales del Cura de Villalpanto. ¡Ah! ¡No me suena! ¡No me suena! Los Timbales del Cura de Villalpanto. ¡Pum! ¡Catapum! ¡Cin-chin! ¡Cori, coli, coli! ¡Cin-chin! ¡De Villalpanto! ¡Pum! ¡Ivan suonando! ¡Pum! ¡Catapum! ¡Cin-chin! ¡Cori, coli, coli! ¡Cirin-chin! ¡Ivan suonando! ¡Pum! ¡Los Timbales del Cura de Villalpanto! ¡Pum! ¡Catapum! ¡Cin-chin! ¡Cori, coli, coli, coli! ¡Cin-chin! ¡De Villalpanto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Los Timbales del Cura de Villalpanto! 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 Ahora vamos con la canuca ¡Listo! Vamos a continuar hablando de los diferentes tipos de música que existen ¡No! 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 ¿Cómo de que no? ¡No! ¡Que no! ¡No me opongo! Siempre caen con sus coplanas ¿Vos siempre caen coges bien? ¡Burra! ¡Ay, si yo no! Si le quedo burras ¡Sí, sí! ¡Ay, no chanta! ¡Ven, ven! ¡A mí me encanta esa música romántica! La que canta la voz del estadio Azteca ¿Cuál música romántica canta la voz del Azteca? ¡Ay, pues es lo que dice! ¡Bolero! 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 Se lo merecía francamente ¿Por qué? Porque ese niño sí es, sí es ¿Sí es qué? Esos niños que son muy afinados No, poncho No, poncho No son afirto Son afeminados ¡Apemina! 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 ¡Qué susto! Que no es afeminado, ¿sí? Que no le dé tan buen fascismo a las palabras, ¿eh? Oigan, ¿ustedes saben cuál es el colmo de un músico gay? ¿Cuál? Para ver la música por dentro. ¿La música por dentro? ¿Y qué tal siendo un saxofón? Ya sabía yo, ya sabía yo. Y usted nunca se va a quedar callado. Y usted nunca se va a quedar callado. Y no me dejan continuar con los fracos. Díganme babusadas, ¿eh? Ya que estamos tratando el tema de las babusadas. ¿Cuál es la música que más se parece a la maestra Canuta? A ver, ¿cuál es la música que más se parece a la maestra Canuta? Le va a gustar, ¿eh? La folclórica. Dios me llegue a la prehispánica. ¿Cuál es la música que le va a gustar a usted? Pues no sé cuál. ¿Eh? Una quebradita, pero de ojito. Ya no se enojen. A ver, ¿cuál es la música que más le gusta a la maestra Canuta? ¿Qué es el whisky? ¿Qué es el whisky? Pues... La música vocal. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Por qué no se pasa a ver así! Y ustedes no les campen porque la diversión continúa aquí, en cero en conducta. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y este capítulo me dijo, me dijiste, hoy me siento triste, a ver qué me tragiste. Y este sacado, el continuo me dijiste, hoy me siento triste, a ver qué me tragiste. Por nada, por nada, ¿qué te iba a traer? Si ni me acordaba ya de tu querer. Por nada, por nada, ¿qué te iba a traer? Si ni me acordaba ya de tu querer. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegres volaban. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegres volaban. Dormir en las nodas de un dulce cantar, que forman las olas de un ruidoso mar. Dormir en las nodas de un dulce cantar, que forman las olas de un ruidoso mar. Pero no vamos a decir... Director, Profesor Mirono, ¿ustedes saben para qué los directores de orquesta usan este palito llamado batuta? No, pero... Para devolver bien los sonidos. Y ya de que estaba hablando mal, aquí de la hermana, le va a estar canotando. No, ¿qué? ¿Por qué no es raro? Ella es canota y esta es batuta. ¡Caca! ¿Qué, qué, qué? Es batuta macaca. ¿Batuta macaca? ¿Qué? Macaca. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Bueno, mía, lo voy a interpretar aún. Aquí le voy, maestro. Sí, maestra. Deténgase, siéntese bien, concéntrate. Ahí le voy. ¿Qué fue eso? ¿Un la de no? Ay, pues a mí me sonó un látrido. Señor Patiño, ¿qué opina de mi interpretación de Aida? Pues que debería de cantarla en do. ¿En do? Sí, en donde no lo digamos, maestra. ¡Mamá, maestrita! ¿Me podría dar 100 autógrafos suyos? ¿100 autógrafos? ¿A qué estoy? Tanto me admira. ¡No! Es que por 100 autógrafos suyos me dan una tetaquita a la del barrio. ¿Por qué? ¿Usted cree que yo debería de cantar o tocar el piano? Yo creo que usted debería dedicarse a tocar el piano. ¿Sí? Ya me ha escuchado tocar el piano. No, pero ya le he escuchado cantar. Maestra, es que usted cuando canta, la verdad, la verdad se oye como un burro rebuznando, maestra. ¿Qué le estás? Ni siquiera como un burro. ¿Se han fijado? La maestra cuando canta, zumba como mosca. Es una mosca para en la calle. La maestra cuando canta, zumba como mosca, una mosca para de la pared. ¡Aguas, aguas, aguas, se viene la maestra canota! ¡Aguas, aguas, 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 se viene la maestra canta! ¡Aguas, aguas, 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 se viene la maestra canta! Gracias.